¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo derrotar al jefe, marioneta del futuro doble en la Ace of Pi. Este es el decimocuarto jefe del juego y lucharemos contra él en la ciénaga estéril. En la descripción del vídeo encontraréis consejos para derrotar a este jefe. Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.